De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo? Solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora, un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Gracias por ver el video